Siguen surgiendo los niños prodigio en ajedrez y en este vídeo conoceremos a una niña de 8 años inglesa llamada Bodana Sivanandán, quien ya posee el título de candidata maestra y que recientemente ha disputado el campeonato europeo de rápidas y blitz compitiendo contra hombres adultos y titulados, logrando 5 puntos de 11 posibles en el torneo de rápidas y una actuación de elo de 2056, pero su mejor desempeño lo tuvo en el torneo de blitz donde logró 8 y medio puntos, logrando una actuación de elo de 2316 ¡Impresionante! Acá te traigo la partida que disputó en la última ronda de los blitz en este campeonato europeo un juego que se jugó apenas hace dos días atrás y donde enfrentó al gran maestro rumano Vladislav los elo que ves en pantalla son los de ambos en la categoría blitz, son elo oficiales así pues prepárate para ver una partida impresionante pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti bien, sin más, comencemos d4, d5, d5, e5 la variante del avance alfil f5, desarrollando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con e6 h4, esta es la conocida variante tal que tiene por objeto encerrar al alfil de las negras mediante las jugadas g4 y h5 así es que la niña juega h5 evitando la idea de las blancas c4, d4, 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 un movimiento secundario pero igualmente teórico acá lo habitual de ver es e6, caballo c3, caballo e7, caballo g2, caballo d7, caballo g3 alfil g6, alfil g5, db6, etc. todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas sin embargo, volviendo a la partida real d por c4 lo he hecho por la inglesa sigue el rumano con alfil por c4 e6, caballo e2, caballo d7 caballo bc3, caballo e6 atacando al alfil, alfil d3 alfil por d3, dama por d3 caballo e7, alfil g5 dama d7, la dama se quita de los rayos x del alfil blanco en roque largo, caballo e5 bodana va situando sus piezas de modo armónico caballo e4 caballo b4 atacando a la dama y al peón de a2 dama b3 dama d5 proponiendo el cambio de damas y atacando al caballo d4 ¿qué hacer con blancas? bueno, Vladislav juega caballo 2 c3 bodana dama por b3 a por b3 caballo 4 d5 torre h3 la idea de esta jugada es pasar la torre hasta g3 para atacar al peón de g7 sigue esto con alfil e7 alfil por e7 rey por e7 torre g3 g6 y bueno, la candidata maestra logra defender cada punto de su posición caballo d6 un molesto caballo ahí instalado en territorio negro, ¿verdad? sigue esto con torre a b8 impidiendo la caída del peón de b7 caballo ce4 caballo c8 para cuestionar al caballo invasor ahí en d6 caballo c4 b5 fuera caballo mugriento caballo a5 torre b6 rey b1 torre a6 caballo b7 torre b6 caballo bc5 a5 torre f3 torre f8 torre g1 esto podría estar preparando la ruptura g4 a4 pero las negras demuestran que también quieren atacar b por a4 b por a4 caballo por a4 peón de más para las blancas torre b4 caballo a c5 torre por d4 las negras recuperan el peón torre c1 caballo cb6 torre a3 torre a8 la niña evita que las blancas entren en su posición torre por a8 caballo por a8 f3 caballo a c7 caballo b3 atacando a la torre torre b4 caballo a5 rey d7 caballo por c6 las blancas vuelven a ganar un peón torre b6 caballo d4 caballo b5 caballo por b5 torre por b5 caballo g5 rey e7 torre c8 torre b7 g3 caballo e3 torre h8 caballo f5 g4 h por g4 f por g4 caballo e3 h5 g por h5 g por h5 caballo c4 h6 torre por b2 ja que las negras recuperan el peón y ahora deben de tener cuidado con el peón pasado blanco en la columna h la partida prosigue con rey c1 torre h2 h7 y bueno el peón blanco está una casilla de coronar pero si man andan tiene todo fríamente calculado sigue esto con caballo por e5 torre a8 amenazando h8 coronación así es que es menester jugar caballo g6 sigue esto con torre a7 jaque rey f6 atacando al caballo caballo e4 jaque rey g7 otra vez ataca al peón de h7 así es que es forzado caballo g5 rey f6 caballo e4 jaque otra vez rey g7 caballo g5 otra vez atacando al punto de f7 con la torre pero más importante aún defendiendo e impidiendo la caída del importante peón de h7 entonces si man andan juega rey f6 nevenichi caballo e4 jaque otra vez las negras juegan rey g7 y tenemos tablas por triple repetición es evidente que las blancas no deben permitir que su peón caiga así es que los movimientos de caballo g5 defendiendo al peón y atacando en f7 con la torre son forzados que excelente manera de jugar la de bodana así van andan apenas tiene 8 años y ya planta cara a los grandes maestros que futuro tiene verdad impresionante y bueno a ti que te ha parecido este juego que te parece el nivel de esta niña y bueno que puedes augurar para ella un futuro esplendoroso algo que simplemente es momentáneo o quizás creas que debe verse aún más partidas de esta niña para determinar que tan buena puede llegar a ser ¿verdad? no sé es tu opinión así que siéntete libre de comentar en la bandeja de comentarios respecto a esta jugadora y bueno espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo si ese es el caso apoya este video con tu like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto puedes invitar a otros a conoce nuestro canal y suscribirse por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal y como siempre me despido enviándote un fuerte caloroso abrazo nos estamos viendo en el siguiente video chao